¿Qué pasa con el beso? Eso, mira, ¿qué pasa? Sí, pero no pase que vamos a estar toda la vida tristes, penando, ¿eh? Por un prejuicio, por el miedo, el chistecito que iban a decir que estuve con las dos hermanas. Por eso, ¿de verdad? Fueron dos momentos diferentes de mi vida. Soy diferente. Hay dos renzos. Sí, renzo, pero Lara y yo somos las mismas. Y somos hermanas. Dios, un tiro a mi hijo. Hola. Sí, ya sé que tengo que estar ahí. Ahora voy. Anda. No, yo tengo que ir al hospital también. Estoy rezada. Y fue lindo verte, ¿sabes? ¿Te puedo darlo para el viaje? Me tengo que ir al hospital. Me siento seguro. Para, 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 para. Mateo, no, para, para, Mateo. No, 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 no. Mateo, 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 que así es. Sácalo, 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 sácalo. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo, sácalo. No se puede. Para, 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 no, 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 no. Me voy, me voy, me voy. Me voy. Mateo, 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 Mateo. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal, ahí está? ¡Hola! ¡Hola, Anita! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Lo que pasa es que de lejos no ven cura en la nieve. Pero escúchame cuánto hace, nena, que no nos vemos. ¡Ay, como mil años del laboratorio! Hace mucho que lo paso por el laboratorio Como crecieron, se van para arriba como pedo de buzo Te lo digo ya No, que sí, crecimos un montón Por suerte sí, recontentos con eso Muy serio todo acá trabajando como siempre Así que bueno, qué alegría verte, Majo Beso, Majo Majito No, yo soy Mateo, soy el hermano, el gemelo, el mellizo El mellizo, el gemelo Sí, el que le quería ser un hermano Nadie sabía que había un hermano, pero para mí me apreciaba nada Presionante, lo parecido que Igual es ¿Qué mellizo, gemelo? Sí, sí, dos gotas de agua Yo aprovecho para irme que me tengo en la oficina Tengo que hacer un montón de cosas, así que ya está, Mateo Escuchame, Camilo Me enteré que te casaste bien ahí Aunque te digo la verdad No sé si había demasiado Bueno, nada, olvídate ¿Cómo pensamos los mismos? Ahí andamos Pero cuéntame, Majo, cómo está cayendo bien Gracias, Majito Nos vemos, me-me-me Dale, nos vemos pronto Dale, me alegro verte Me voy y yo Chao ¿Qué? Uy, se me... ¿De qué está...? ¿De qué? ¿Qué hice yo, Majo? ¿Está bien? Así que no voy a laboratoria ¿No se ibas para allá? Sí, a la laboratoria Mira, casi como puede...